Música Tu prohibido pez, Utaini pez, Soli y Scofield, tu prohibido pez Coetereal pez Nice, Fuego, nice Ya ganamos con Chesubidon Gasta con la Spectre y el recontra fuente no mas Más ganamos? Drobicto que viene aca tambien Uy lo chape huevon Que gozo No, 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 te paras aca conmigo Y ayudame a defender la torre Si es que ellos vienen Si, si van a venir, si van a venir Ya caeron al bone, el bone se murio Ayudame, curame, curame Soy bien, soy bien, soy bien, yo se avanto No, no No se si avanto Gozo, gozo Ahi te pego, ahi te pego Soli llegas, Soli, podes venir Torre? No, les venga, les venga esta aqui No Cervo a la segunda Torre, torre Torre, torre 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 Mira Tengan cuidado, tengan cuidado Muerto, te ha muerto Muchas gracias por tu estrés, ya te contesto ¿Lo matas? Hagan un smoke, hagan un smoke, hagan un smoke Hagan un smoke, que ya salió el Tiny Puta madre, no lo maten, por favor Usen todo el S.V.N El S.V.N, usen todo el S.V.N El L.F.R.O.K, yo no puedo llegar, yo no puedo llegar la arena Ya puedes, ya puedes No murió igual el S.V.N Este, 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 este Igual muere, igual muere, igual muere, sigue, 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 sigue Puta madre, no se si llego Este bomba, si muere, si muere Puedo seguirme echando, que el S.V.N va a estar zancado Cuando salga el S.V.N Ah, cuéreme el S.V.N, cuéreme, por favor Con reloj que llegamos, con reloj que podemos llegar Pero el S.V.N tiene que estar ahí Estoy yendo, estoy llegando Miren, 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 miren ¿Lo cancela? ¿Lo cancela? No he visto que tenía grip Mi culpa No he visto que tenía grip Mi culpa Aparece en nuestro triángulo Nuestro triángulo acá me echamos En nuestro triángulo podemos mechar Y matar a los Supers primero Ahí viene la Lich Miren, gripe, 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 gripe El Mars, Mars, Mars Rubik, Rubik No sé si ya... Salió ya Hacemos Roshan, hacemos Roshan Están desboxeados me parece O entonces AFK, no sé Están desboxes Go, 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 top, go, top ¿Hay smoke? ¿Hay smoke? ¿Hay como smokear en 3 o en 4 y buscarles? Va a ser un poco difícil pegar a Torrey Quédate conmigo acá, Stalking Hay que presionarles, encontrar una Mercha No sé Coste, coste 5. 5. 6. 6. 7. 6. 9. 14. 12. 15. 14. 15. 16. Tengo sueños, hola, escufi! Ruffle me escribe ¿Quién fue mejor de él? Oye, ¿qué hablas de esto, Kinch? ¿Vale a la vampi, ah? No me digan orejito, pues No me digan orejito, pues No me digan orejito, te lo ven No me digan orejito, te lo ven El enemigo es el poder medio del enemigo. Hay solo un placer de titan. Coche sudane, weon. Vamos mierda. Blim. 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 Blim.